En el primer punto de la fe grande, descansa en la evidencia de la Palabra de Dios. Quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 4. Queda claramente dicho en el cuarto capítulo de Romanos, habla de Abraham y su fe. Dice que debemos andar en los mismos pasos de la fe de nuestro padre Abraham. Él es nuestro ejemplo para confiar en Dios en circunstancias imposibles. Comenzamos en el verso 13. Dice porque la promesa de que sería heredero del mundo no fue dada a Abraham o a su descendencia por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, no hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es la fe de Abraham, padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, es amigos, es la promesa que está escrita. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, en presencia de quien creyó, incluso Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Esa es la promesa. Así será tu descendencia. Así será tu simiente. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya muerto, siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, esa es otra forma de decir que creyó, No sé si lo subrayaron, pero fe o creencia se menciona nueve veces en esos versos. Y la promesa se menciona, o está implícita o referida, siete veces. Amigo, sin la promesa no hay creencia. La fe se basa en la promesa. De hecho, leímos en el verso 18, dice que Abraham creyó de acuerdo con lo que se le dijo. La promesa. Él no creyó según la opinión popular. Él no creyó de acuerdo a sus sentimientos. Él no creyó de acuerdo con su historia pasada y toda la información que había acumulado. Él no creyó de acuerdo con algún antojo que él tenía, algo que él quería. Él creyó de acuerdo con lo que se le habló. La promesa. Voy a decirlo de nuevo. Sin la promesa, no hay fe. Debemos andar en los mismos pasos de nuestro padre Abraham. Ahora, quiero dar énfasis porque está muy pronunciado aquí, pero pasamos al cuarto aspecto. La cuarta cosa que identifica a una fe grande es que la fe grande alaba a Dios por adelantado. Señor, gracias por mi hijo varón. Eres tan bueno al darme un hijo a mi edad avanzada. Te alabo, Señor. La fe grande alaba a Dios por adelantado. Y en una forma muy real, leemos que Dios llama a las cosas que no existen como si existieran. Cuando adoramos a Dios, hacemos lo mismo. Dice que él se fortaleció en la fe al alabar a Dios por su bendición, por adelantado. Amigo, la fe grande grita antes de que los muros de Jericó hayan caído. Grita antes de que el dolor desaparezca. Da gracias antes de que el dinero se materialice. Antes de que el hijo pródigo vuelva a casa. Alaba a Dios por la bendición como si ya fuera una realidad. Vayan conmigo a Tito. Vamos a avanzar. Voy a compartirles un sexto tipo de fe. Y es la fe sana. Tito. Capítulo 1. Y veremos el verso 13. Llegamos a nuestro sexto tipo de fe. Y es la fe sana. Dice, este testimonio es cierto. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hablé con mi hijo Spencer anoche. Y dije, oye, Spencer, ¿recuerdas cuando tú y yo fuimos a Santa Bárbara una vez y nos quedamos en un hotel juntos? Él era pequeño y yo iba a predicar en una iglesia en Santa Bárbara. Él dijo, ah, sí, papá. Y dije, ¿recuerdas qué pasó? Y dijo, sí, el árbol. Estábamos ahí, había una gran tormenta de viento y habíamos estado en el área de la plaza de la piscina en la tarde. Había un enorme árbol de eucalipto. Parecía que habían construido el hotel alrededor de él. Era un hermoso y masivo árbol de eucalipto viejo. Y en medio de la tormenta de lluvia, de pronto sonó como una explosión. Spencer dijo, papá, ¿oíste eso? ¿Oíste eso? Dije, sí. Fuimos allá a la mañana siguiente y estaba tranquilo. El viento había cesado. Ahí estaba el eucalipto roto a la mitad hasta la base. Nos acercamos y vimos adentro. Había una enfermedad dentro del árbol y no se notaba. Se veía saludable por fuera, pero no estaba sano. Y cuando el viento vino, se rompió. No pudo soportar la fuerza de la tormenta. Si nuestra fe está sana, si está saludable, soportará las tormentas de la vida. Si no está saludable, se romperá bajo la presión. La pregunta es, ¿cómo tenemos una fe sana? ¿Somos sanos en la fe? Al escuchar enseñanzas sanas, debemos alimentarnos sólo de la sana doctrina. El séptimo tipo de fe es la fe firme. Colosenses 1 y 23. Dice, si en verdad permanecen en la fe fundados y firmes, y sin moverse de la esperanza del evangelio que oyeron, el cual se predica en toda la creación bajo el cielo. La fe firme literalmente es una fe que tiene un cimiento debajo. Se necesita tiempo para poner un cimiento adecuado. No es algo que se hace en un momento cuando está puesto todo lo que se construye encima. La estabilidad de toda la estructura depende del cimiento. Para tener fe firme, debemos tener una relación con Jesús. Entre más lo conocemos, más cerca estamos de Él, más grande será nuestra fe. Escuche, no es una fórmula que creamos. No se trata de algún principio que aplicamos. Se trata de tener fe en una persona. Y de conocerlo. Hebreos 12, 2 dice, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Dice de Él en Hebreos 10, 23, El que promete es fiel. Conocerlo, tener una relación con Él, crea un cimiento que es sólido, sobre el cual construimos nuestra fe. Fiel.